hola youtube vamos a jugar al juego más what the fuck de la puta historia reverse of the sunfish es un juego que no va a dejar indiferente a nadie es un what the fuck en toda regla y nada la verdad es que había oído hablar mucho de él de lo loco que es es un what the fuck total y bueno pues quería probarlo a ver si es tanto como dicen o no y como pues se hay que probarlo no y hay que enseñarlo y vamos a jugarlo juntos para ver qué mierda es esto así que venga vamos a darle a ribbons of the sunfish y y y y y y y y y Que cojones Son un montón de peces, un montón de peces rarísimos ¿Qué? Vale, vale 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 You fill down a hole and when car splat Careful next time when you step, play again Make a decision, I or no What? Are you ready to take on the sandfish? ¿Qué? ¿Estás realmente preparado para el sandfish? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Pero qué es esto, tío? Vale, a ver, vale, me he muerto Y ahora estoy en un... En una especie de pájaro rarísimo ¿Qué cojones, tío? Vale ¡Perfecto! Eh, what? Lo que está claro es que es... ¿Eh? Estoy a punto de pegarme un tiro Pogradontosaurus Ya soy un... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Pero Pogradontosaurus? Vale Vale Time Machine Red Bad Green Good ¿Qué? Ah, vale, esto va al revés ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué soy ahora? Soy un... Es imposible decir qué coño es ¿Un señor que escupe fuego? ¿Flores psicodélicas? What the fuck? Pero... Es que no me deja hacer nada, no... No hago nada... ¡Ah! Oh, it's cute Selector de cutest Voy a elegir... El osito de peluche, va Joder... No es bonito Correcto La foca era lo más bonito Esa cajaئa en la cabeza Es que olvidas la habilidad de floresta ¿Son el aprendizaje de floresta? Apriete espacio para el fuego Cuando lo me das bien Jeje en juego Viva Dios mio Ah, tengo que ir para abajo, vale, gracias por indicármelo señor Ahí Para abajo Yuhuu Coge todos los corazones Para progresar Pero, pero que, que soy ahora Soy un pájaro Ahí Tengo que coger los dos corazones, vale Como salto Salte cuando le sale de los huevos Me están disparando No muero, si que tengo vida Así que me están matando Ay, pero que cojone Que coño, por que Por que soy esto ahora Que No entiendo nada Es una especie de Perro pulpo extraño Tú tienes que comer Suciedad Para salvar a la humanidad Es la última esperanza Usa espacio Para 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 Excavar Y comerte la suciedad Please Ságanos Ve hombre Suciedad Nuestros corazones Y mentes Están contigo La madre La madre Pero que Pero que Ay Dios mio E igual MC Elevado a 0 Hay un gato Esto 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 Teclado hablando Tu puedes llamarme Glenda Estoy muy solitaria Yo no se que se siente Yo tengo sentimientos Tengo necesidades A veces Yo quiero Algo de amor Escucha Tu me necesitas Y yo te necesito Hazme este favor Asfixiame Gentilmente Asfixiame Asfixia mi espacio En serio tío Pero que cojones Parece Stephen Hawking hablando Harder 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 Esto te gusta Glenda Esto te gusta No sabía que los teclas Podían ser tan sexy ¡Venga, que estamos a punto de llegar al orgasmo tecladil! ¡No! ¡No! ¡Rápido Glenda! ¡No! ¡Está perdiendo la libido! ¡Está bajando la libido! ¡No! ¡No! ¿Está bien? Si no hay luego un buen tiempo, ¡Visítame otra vez! Otro día. ¡Eh! ¡Alfixia mi espacio para continuar! ¿Y? ¿De qué estamos hechos? ¿De cristal, de leche o de agua? Agua, no... ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué es esto? No entiendo nada A veces creo que lo llevo yo Que estoy moviéndolo yo Ay Dios mío, mi nombre es Xpitz Quiero ayudarte Soy un doctor entrenado Juro por Dios que puedo Salvar tus problemas Pero primero necesito tu confianza ¿Me crees? No No ¿Cómo muevo? ¿Jabón? ¿Qué? ¿Pero qué cojones? ¡Ay, ay, ay! Vale, hemos empezado bien Venga, va ¡Os voy a comer a todos, hijos de puta! ¡Ay, no! Ahora ya no ¡Qué monger soy! ¡Venid aquí, hijos de puta! ¡Pero si estaba en rojo! ¿Por qué me matan? Es injusto, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Una boca! ¡Ay! Aléjate de mi roca ¿Qué? Bienvenido a la suburbia Donde todos los dueños hacen realidad Tu misión es empezar esta máquina ¿Qué es esto? ¿Sólo era para esto? ¿En serio? ¿Qué? Pero ¿Pero por qué? ¿Por qué es todo esto? ¿Y ahora qué? A ver Es que no puedo hacer Solo puedo sacar pasta No puedo hacer nada más ¿Qué coño hay que hacer? Alguien no sabe Ah, espera Ah, vale Puedo disparar Pero solo puedo disparar Ah, me puedo poner todo el rato Joder, me cago en la puta, tío Me voy sacando dinero como un puto gilipollas Super algo No sé qué hemos sacado Pero mola ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Me estamos metiendo ¿Qué? ¿What? Vale Perfecto ¿Me puedo mover? ¿Hay algo? Ah, vale Ah, vale, vale, vale Ya pillo Vale, no pillo Ya está Ay, Dios mío, qué asco O sea, el objetivo era morir directamente Da igual lo que hagas ¿No? ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué? ¿Dónde? ¿Qué significa esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? Si no hay nada que hacer No hay nada que matar No sé ¿Por qué hay una... ¿Por qué hay una mosca gigante? ¿Qué? Ahí ¿Qué se supone que somos nosotros? Una llave Bien, tengo una llave Un árbol Unos árboles Con ramas raras Aquí hay fuego Otra vez Ay, ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Ahora quién sois? ¿Una flor? ¿Pero por qué? Esto consiste en morir Fijo O sea No pasaré de fase Hasta que no haya muerto Ya veréis Que lo veo Lo veo Porque esto es así O sea Da igual lo que hagan Lo que cuestan es morir Mira, ya ¿Qué? ¿Y por qué? Collect Jo Pero ¿Pero por qué? O sea Me hacen coger una cosa Para explotar Y que me vale una serpiente Or Bob's lab Keep out Vale Vale, perfecto Vale Coño Vale Vale ¿Todo aire? Vale Pero Joder Joder Tío Pero ya te podía Dios mío Bien, bien, bien Ahí, ahí Muy bien Doctor Frank No sé qué coño es Pero bueno Lo hemos conseguido Vale Pero no le puedes pegar Me cago en la leche Le han reventado la cabeza Si os fijáis En los botes Esos Hay unos Peces Unos Mierda Coño Unos Sanfish De esos Unos Sanfish De esos Que se supone Que han invadido Uy Casi ¿Verdad cómo lo hago, tío? Ahí ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Mierda, coño! Joder, tío Es que no me deja Ya me... Vale Da igual si vives o mueres Doctor Bob Ahí a la derecha Supongo que tenemos que ir hasta allí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Mierda ¿Y ahora? Perfecto 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Hemos llegado al doctor Vale Doctor Bob ¿Dónde pollas estás? Hay que ir a que hay una mina Por fin conozco al doctor Bob Jaja No tan rápido ¿Crees que puedes pararme? Esta es mi última creación Con el Cyber Sunfish Juntos con el Sunfish Comenzaremos el mundo Ja, ja, ja Y tú te dirás No ¿What? ¡Escapa! Ya no requiere autoayuda Doctor Bob ¿En serio? Tengo que pegarle hostias Hasta tirarlo Hasta tirarlo por el edificio ¡Mierda! Cabrón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mierda! Bueno Voy acercándolo poco a poco Tío Cada vez es un paso más Coño Su puta madre Tío Me cago en su madre Y en su padre Tío Cyber Sunfish Sub Todo el mundo muere En el mismo sitio ¡Hombre! Por fin ¡No! ¡Congratulations! Vale Con la destrucción de su líder Cyber Sunfish Los Sunfish fueron forzados A huir a su planeta Sentrypochikukocnyx En la nebula Abadaxin 9.7 No, 7,7 años luz La invasión ha sido Evitada Y la homorraza humana Puede continuar Copulando Libremente Sin interferencias De los Sunfish Has hecho un gran trabajo Bien Pues esto es todo Esta puta locura Es de Revenge of the Sunfish Una Cosa muy rara Yo no sé si es una puta mierda O es una obra de arte No sé si está hecho Por un loco O por un genio Lo único que sé Es que Te destruye el cerebro Es un juego Que te destruye El puto cerebro No sé Yo no sé Que os parece este juego Espero que os haya gustado Espero que Bueno O sea Es interesante jugarlo Al menos una vez Para ver Que mierda es Y nada Espero que os haya molado Dadle un like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós